¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿No? ¿Eh? Ese ruido me lo tocaban a vosotros. Es que ellos no lo oían. No, vosotros no lo oíen. ¡Uuuuuuuuuuu! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! Ahora, por que no se va a tener un color cristiano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya a salir perdida! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bravo! Y como ya os he dicho antes, Juana, me da la ventana. ¡Aplausos! ¡Llévate! ¡Lleva! ¡Oh! ¡Si no volviera a nacer, sin imortal alem entrego! ¡Volvería a buscarкие llame del tiempo! ¡Es el destino que nos lleva y nos guía! ¡Nos separa y suelta a través de la vida! Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos un ancho en el sábado Otro país es la ventana de la vida Pero la misma mirada férmida Puedes ser la caída Tras el cambio que quieras comer Coquillos de agua, María Cada vez que te escuchas En el cielo, 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 cada vez que te escuchas Sonando la guerra al cabo Pero las soleras que se han acabado ¡Volvimos! 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 Es el maldad día, pero es el cambio que quiero comer, casi tanto la vida. No amas, cada parte de mi mente es tuya, si el pueblo la palabra es franja. No amas, cada parte de mi mente es tuya, si el pueblo la palabra es franja. No amas, cada parte de mi mente es tuya, si el pueblo la palabra es franja. No amas, cada parte de mi mente es tuya, si el pueblo la palabra es franja.